Pues así es amigos, estamos con un nuevo unboxing Antes de comenzar quisiera recordarles a todas esas personitas que están viendo este video Y todavía no se suscriben, piquenle aquí al botoncito rojo de suscribirse Es totalmente gratis y con eso me apoyan un montón Si ya viste la miniatura o el título del video Más o menos te puedes dar cuenta de cómo va a ir este unboxing Debo adelantarles que lo voy a tener que hacer en dos partes Porque la segunda parte me voy a enfocar en unas piezas que están muy muy bonitas Y que tienen que ver a mayor detalle y sobre todo porque también brillan en la oscuridad Si estás viendo la fecha de estreno de este video o lo estás viendo después Sabrás que la fecha que se sacó este video es el primero de noviembre Una fecha muy muy bonita para todos los mexicanos Pues en esta fecha se celebra una tradición mexicana muy bonita que es el Día de Muertos Es una fecha en donde nosotros recordamos a nuestros seres queridos Que lamentablemente ya no se encuentran con nosotros Y probablemente te estés preguntando qué tiene que ver esta fecha con los Funko Pops Pues debes de saber que Disney Pixar sacó una película muy relacionada con esta tradición mexicana Y Funko obviamente no se pudo haber quedado atrás amigos Porque también sacó unas figuras referente a los personajes de esa película que es Coco Que por cierto si todavía no has visto esa película se les recomiendo muchísimo Y es probablemente que te saque una que otra lagrimita Pero bueno amigos ahora sí vámonos a los Funko Pops Y les voy a empezar a mostrar un poquito las cajas Cabe recalcar que el diseño de las cajas es iguales en todos los modelos Solamente cambia el personaje como pueden ver aquí Está Miguel y aquí les voy a mostrar un poquito la parte lateral En donde pueden ver que el fondo tiene elementos muy 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 bonitos Que representan toda esta tradición que les digo que es el Día de Muertos La parte trasera de las cajas amigos creo que es la que trae el mejor diseño Pues tiene los colores más representativos de esta tradición Que como pueden ver son los naranjas que hacen alusión a la flor de Cempasuchil En un inicio amigos la oleada principal de la colección de Coco Solo se contemplaba por estas tres figuras Que es Miguel, es este Héctor y Ernesto Pero conforme pasó el tiempo obviamente Funko lanzó muchísimos más personajes Y la colección va así Te recomiendo hacerle pausa y hacerle un poquito de zoom Para que veas todas las piezas que conforman esta colección La colección inicial lo principal que se conformaba por estas tres figuras Fue lanzada por Funko en el año 2017 Y según su propia guía son figuras ya vaulted o descontinuadas Por lo que si quieres comenzar a coleccionarlas Te va a costar un poquito de trabajo porque ya casi no están a la venta Y posiblemente en algunos lados las encuentres un poco caritas En esta primera parte del unboxing del Día de Muertos Les voy a mostrar esas tres figuras y vamos a comenzar con Miguel Si no has visto la película amigos Miguel es el protagonista de la misma Y este es el modelo que sacó Funko para su personaje Como puedes ver es un modelo muy sencillito Y tiene nada más su capucha, su sudadera Y lo único detallado que se podría decir que tiene esta figura Está aquí en la cara Aquí les muestro más de cerca la cara de este Miguelón amigos Que como les digo tiene unos diseños muy sencillitos Y todos estos detalles obviamente también los tiene el personaje en la película Algo curioso de este personaje o de este Funko Pop mejor dicho Es esto negro de aquí que obviamente él en el personaje como está maquillado O como nos maquillamos aquí en la Ciudad de México o en México Hace referencia a la cuenca del cráneo Pero en realidad el ojo del personaje es esto de aquí blanco Y les voy mostrando todos los ángulos de esta figurita Que como les digo está muy muy sencilla De hecho en la sudadera pues lo único que tiene de detalle Es esta línea en los brazos que tiene tanto en el izquierdo como en el derecho Y de ahí en fuera pues no tiene otro detalle Yo creí que le iban a pintar el cierre de aquí en medio o las cuerditas Pero bueno así lo dejaron Y el único detallito que se podría decir que tiene es en las cuerdas de sus zapatitos Y pero pues ahí la tienen la verdad de toda la colección Esta es la figura más simple Y pues ahora amigos seguimos con el personaje de Ernesto de la Cruz Que comparado con Miguel la verdad los detalles se los lleva de calle Vamos a comenzar con la cara Que chequen todos estos detalles que tiene aquí en el cráneo Y en el cabello vean como le pusieron las canitas La verdad se ve muy muy chulo En este caso es uno de esos Funko Pops que tiene la boca abierta Pero no se ve raro chequen hasta se le ven todos los dientecitos aquí Y a diferencia de Miguel como este personaje En teoría si es un esqueleto la nariz no la tiene pintada Sino que es un huequito como pueden ver ahí Quiero que vean para la parte del sombrero Como se esmeraron en el pintado Porque chequen toda esa pleca que se ve muy muy chida En la parte de arriba del sombrero pues solamente tienen las cuerditas O no sé como se puede llamar estas correas que tienen arriba todos los sombreros Pero la verdad la pintura que tiene es como metálica Que le da un detalle más bonito Ahí se puede ver un poquito los moñitos que tienen en los costados Y en la parte de atrás nada más se ve igual que el frente Las cuerditas rodeando esa parte del sombrero Antes de que les muestre los detalles del cuerpo de este Ernesto Quiero que vean todos los detalles que tiene en su guitarrita Chequense nada más por ejemplo ahí se ve mi uña Y vean la calidad del detalle que tiene de pintado en la guitarrita Pero eso no es todo No sé si se alcanza a ver en la parte de arriba Como se alcanza a ver como la carita o el como cráneo que tiene representado en la película E incluso déjenme ver si se puede ver ahí Esperen ahí está Chequen como se le ve el diente de oro Que también está muy muy chido que lo hayan detallado tan bonito ahí Pero ahora sí amigos Vámonos con los detalles del cuerpo Que neta chequense que bien detallado está Nada más quiero que tomen como referencia el tamaño de mi uña de mi dedo Pues es un dedo normal no tengo las manos grandes Y vean el tamaño que tiene esos pintados de ahí Están geniales Además quiero que sepan que estas pinturas de aquí son como metálicas Y le dan un alce un realce al pop muy bonito En la parte del costado del pantalón Chequense aquí como tiene estos como botoncitos Y en la parte de arriba este grabado aquí en la manga En la parte de atrás tiene este pintado Que de igual manera está bien chido Se ve casi igualito que al de la película Y la verdad la neta con esta figura sí se rifaron muy cañón Porque ver una figura así un Funko Pop tan detallado como este No lo puedes ver muy seguido Y la verdad aquí les quedó genial Aquí se los muestro de nuevo Pero para que chequen todos los ángulos de este Funko Pop Por el tamaño y por el detalle de la guitarra Este Funko Pop trae esta basecita Que lo hace que no se caiga O que tenga una estabilización muy muy chida Para que lo puedas poner sin el miedo Que se te llegue a caer y se llegue a romper Porque una vez roto Tratar de repararlo la verdad va a estar muy feo Y no creo que quede igualito como se puede ver aquí Y por último amigos tenemos a Héctor Que no es el menos importante Pero también tiene sus detalles muy chidos En cuestión de detalles yo pondría primero a Ernesto Luego a Héctor y al último a Miguel De igual manera amigos vamos a comenzar viendo la cara Chequense todos estos colores que tiene alrededor de su cara Y obviamente también quiero que vean este detallito de aquí Que es un diente de oro que tiene el personaje Y que lo pusieron con pintura metálica Y se ve muy chido Al igual que este Ernesto Obviamente este personaje es como un esqueleto Y chequense también aquí en la nariz Tiene el huequito característico Para saber la diferenciación a comparación de este Miguel Como pueden ver amigos este personaje También tiene un sombrero Que a diferencia del de Ernesto Que es un sombrero de mariachi Este tiene un sombrero de paja Y chequense la textura que le dan aquí Para el entrelazado de la paja O no sé cómo se le llama el material de aquí Y chequense en la parte de arriba los detalles Obviamente como es un sombrero viejito Lo tienen que representar con estos detalles como hoyitos Y vean aquí Tiene este hueco que se alcanza a ver Lo negro del cabello del personaje La verdad está muy muy chido Ahora para la parte del cuerpo de este Funko Pop A diferencia de los detalles en pintura Que tenía este Ernesto En el caso de Héctor Tiene los detalles en la ropa Chequense aquí como tiene Por ejemplo aquí amarrado el hueso de su pie O no sé cómo se llama el fémur Y aquí los hoyitos de su pantalón La verdad está muy muy chido En la parte de atrás tiene su bolsita Que también está bien detalladita Y obviamente su ropa Vean cómo le dan el toque de viejito Con estos hoyitos Que la verdad se ve bien genial Acá en esta parte de aquí De igual manera en la parte del brazo Tiene otra como vendita Que ahí se hace la diferencia Del color con lo blanco de la venda Y el color hueso de su hueso Y chequense ese detalle de aquí en medio Que podrían poner lo que es un cuerpo completo Como aquí En el caso del espacio de las costillas Lo ponen como con material negro Pero aquí sí es hueco Chequense ahí se alcanza a ver un poquito De él como la caja toráxica O el pecho del personaje Y en la parte de abajo La unión con la cadera Es un Funko Pop Muy chido en las detalles Que tiene en el cuerpo Obviamente amigos También aquí se los muestro De cuerpo completo Para que vean cada ángulo De este Funko Pop Este Funko Pop también Tiene una basecita que están viendo ahí Que le ayuda muchísimo a este Funko Porque no sé si fue mi caso Que tuve mala suerte Pero vean Ahí está nivelada la basecita Y chequen como está Inclinada hacia adelante Se supone que se puede arreglar Este tipo de detalles Poniéndolo en agua caliente Y dándole la forma ya más erguida Pero la verdad Por los detalles de los huesitos No me quise arriesgar A que se me llegara a romper Y pues la base La verdad es que Lo sostiene muy chido Y no tiene ningún problema De que se vaya a caer o algo Y pues con eso amigos Terminamos esta primera parte Del unboxing especial Por el día de muertos Ahora que ya vieron Estas tres primeras figuras Me gustaría que dejaran aquí En un comentario Cuál fue su favorita Y por qué La verdad yo creo que Por el tipo de detalles Mi favorita es este Ernesto Y después seguiría Héctor Y el último Miguel Pero también me gustaría Leer sus opiniones Como les digo Es una colección Que inició con estas tres primeras figuras Pero actualmente Ya está creciendo Y de hecho Funko acaba de lanzar Una nueva versión de Miguel Tocando la guitarra Con el fuego O con la estela De Flores de Sempasuchil Como pueden ver aquí Esta edición es Glows in the Dark Y la verdad El brillo se ve muy prometedor Pero bueno amigos Ya llegamos al final De este videito Pero no quiero irme Sin antes recordarles Que también me pueden seguir En otras redes sociales Como es TikTok Instagram Y Facebook En donde les voy subiendo Noticias Nuevos lanzamientos Posibles filtraciones E incluso de las piecitas Que estoy poniendo en venta Ahí me pueden mandar Mensajitos de preferencia En Instagram Y con mucho gusto Les estaré respondiendo Si todavía sigues por acá Hasta este punto del video Me gustaría que dejaras En los comentarios Este emoji Y a todas las personitas Que estén poniendo ese emoji Les estaré dejando Un corazoncito Muchísimas gracias A todas las personitas Que están apoyando Este pequeñito canal Ya sea suscribiéndose Dándole manita arriba Viendo todo el video Compartiendo con un amigo En verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y pues nada amigos Nos vemos en la parte 2 En el siguiente video Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!